Esta mañana el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le he aceptado. A partir de este día he designado al doctor José Antonio Mid Curibreña como secretario de Hacienda y Crédito Público. A partir de este día se desempeñe como secretario de Hacienda y Crédito Público. Como el nuevo secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República.